Bien, escuchamos a continuación información a través del canal del Estado. El coronel Oscar José Marcines Mora, cédula de identidad, 6.969.611, quien era el piloto instructor y además era el comandante del batallón de helicópteros que está en esa base aérea nuestra en San Feliz. Iba también el primer teniente, Rancés Bolívar, Arrugabuena, cédula de identidad, 15.248.939, quien era el piloto que estaba en ese momento tomando, le estaban haciendo la clasificación como piloto el coronel Marcines Mora. Iban como auxiliares de vuelo el sargento primero, Daniel Rivas Palacios, cédula de identidad, 15.631.869, y el sargento segundo, Villón Tochón, Rivas, cédula de identidad, 19.454.789. Estos cuatro profesionales militares de nuestra Fuerza Armada fallecieron lamentablemente. Además estaba como auxiliar, un cabo segundo Alberto Castillo Mojito, cédula de identidad, 20.891.667, quien está herido y está recluido en el hospital central de San Feliz. Este accidente aéreo ocurre, como lo dije, en medio de una certificación de un piloto. El helicóptero en cuestión estaba alrededor de unos 10 metros de altura, perdió sustentabilidad y se precipitó a tierra, ahí mismo en la zona de seguridad del aeropuerto de San Feliz. A los efectos, pues estamos en primer lugar, yo he ordenado ya y están dirigiendo ese lugar, he activado la Comisión Especial de Investigación de Accidentes de la Aviación para determinar las causas, y por lo pronto pues estamos abocados a atender a los familiares de las personas que fallecieron y a hacer todas las actuaciones de rigor. Lamentamos profundamente que una vez más, nuevamente en el despliegue de la Fuerza Armada, ocurran estos hechos, y bueno, seguimos adelante, hacemos llegar nuestro pésame a toda la familia militar, y a la familia de estos dignos militares venezolanos, que lamentablemente han entregado su vida por la Defensa de la Patria en el día de hoy.